La belleza natural de Teloloapan es tal que hasta las piedras cantan y no exageramos. Aquí hay una pequeña elevación cubierta de enormes piedras conocida como tecampana, que al golpearlas emiten el sonido de grandes campanas. La creatividad de la naturaleza también se observa en las grutas de esta zona, donde a través de los siglos ha esculpido innumerables y caprichosas formas. En Acatempan, las campanas de la libertad redoblaron con fuerza para conmemorar el fin de la guerra de independencia. Fue aquí que se encontraron y pactaron Agustín de Iturbide y el insurgente general Vicente Guerrero, quien dio nombre a nuestro estado, un acontecimiento que pasó a la historia como el abrazo de Acatempan. Amigos de todo el mundo, el pueblo histórico de Acatempan te espera con los brazos abiertos para presenciar el abrazo de Acatempan entre el general Vicente Guerrero y el general Iturbide. Muchas gracias. Otro singular atractivo son los murales del Palacio Municipal, donde se representan la historia y las costumbres de la religión como la danza de los diablos. En Teloloapan también disfrutarás de uno de los más exquisitos moles de Guerrero, los únicos tamales de queso fresco con crema y las famosas cajitas, exquisitos panqués de harina de arroz. Los invitamos a que vengan y conozcan los diferentes atractivos que Teloloapan tiene, todo de manera natural. ¿Quieres más? Ven y descubre todas las sorpresas que Guerrero guarda en su hermosa y mágica tierra. Oxtoticlán es una formación subterránea que cuenta con algunos salones, en los que los escurrimientos han formado maravillosas creaciones de roca caliza, creando imágenes fantásticas. En el interior de estas cuevas se encuentran algunos restos de pintura rupestre. Oxtoticlán es un bello rincón del estado de Guerrero. Quienes no lo han visitado, está aquí para ofrecerles y brindarles todo lo que Nelson cierra. Los esperamos con los brazos abiertos.